...es por parte del equipo naranja, el centro que viene de Morantes al área, ¡cabezazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Rangel! ¡Gol! ¡Golazo! Desmigado Fútbol Club, apareció Michael Rangel con una cuña que tenía guardada y la aprieta sobre el alma de Alianza. ¡Golazo! ¡81 minutos! ¡36 del segundo tiempo! ¡Ahora Alianza 0! ¡Envigado 1 en la pantalla de WinSport! Las cosas que tiene el fútbol. El muchacho de Florida Blanca se levanta impecable, cabecea ese centro de Neider y elimina al equipo de su tierra. Ese es el fútbol y esa es la vida. ¡Rangel! ¡Excelente gol! ¡Y con eso está clasificando Juan Pablo! Sí señor, pasa a la sexta casilla con 28 puntos. El equipo naranja, una diferencia de más dos. Séptimo queda Petrolera con 28 y, o mejor, séptimo queda Itagüí con 28 puntos y octavo Petrolera también con 28 unidades. ¿Están clasificando? Carapollo y Tenencia. Tener la pelota es oro para Envigado Fútbol Club. El pase hacia Rangel que está habilitado. Está habilitado. ¡Salió Jerez! ¡Está Rangel para el segundo! ¡Lo liquida Rangel! ¡Lo liquida Rangel! ¡Sí! ¡Gol! 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 ¡Envigado Fútbol Club! ¡Michael Rangel! ¡Otra cuña al corazón de Alianza! ¡Una cuña que aprieta al corazón de Alianza Petrolera! ¡Envigado va a los playoffs! ¡Alianza está eliminado! Amigas y amigos, esto es la pantalla de WinSports. Ejemplo de profesionalismo. Sale muy mal el portero guatemalteco. Regala el ángulo, regala la pelota, regala todo. Rangel hace lo que tiene que hacer. Un sombrerito y adentro 2 a 0. Y ha eliminado definitivamente a Alianza Petrolera. Colorín colorado, este cuento se ha terminado para el equipo de la ciudad de Florida Blanca. Se acaba el pleito entonces. Envigado logra una victoria clave. Va a los playoffs. Ha sido emocionante el remate, Don Iván. ¿Cómo lo esperábamos, no? No. 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 Gracias.